¡Buenos días! ¿Qué tiempo hace hoy? ¡Oh, qué aburrido! ¿No tienes algo más interesante de lo que hablar? ¿De qué quieres hablar? Hablemos de procesamiento del lenguaje natural, inteligencia artificial y asistentes virtuales. Muchas gracias. Gracias a vosotros por acompañarme. Espero que podamos vernos en la próxima edición de la Noche de los Investigadores. ¡Hasta pronto! ¿Qué hay detrás de Alexa, Siri o Google Assistant? ¿Cómo nos entienden? La inteligencia artificial y, concretamente, una rama de ella, el procesamiento del lenguaje natural, también conocida como tecnologías del lenguaje humano, están detrás, cuyo objetivo es comprender y generar el lenguaje tanto escrito como hablado. El procesamiento del lenguaje natural es una línea de investigación que surge desde la aparición de los primeros computadores, con el reto de comunicarnos con una máquina como si de un humano se tratara. Desde 2017, Amazon recompensa con 250.000 dólares a aquellos equipos universitarios que superen el desafío de crear sistemas que puedan mantener conversaciones coherentes y atractivas durante 20 minutos con humanos, sobre temas populares como los deportes, la política, la tecnología o incluso la moda. Los ganadores del año pasado, la Universidad de Emory, en Estados Unidos, lograron mantener una charla de 7 minutos y 37 segundos, lejos del objetivo de los 20 minutos. Aún así, fueron premiados con medio millón de dólares. Ya en los años 50, Alan Turing, uno de los padres de la informática y la inteligencia artificial, propuso mantener una conversación de tan solo 5 minutos con la máquina para medir la capacidad de ésta para exhibir un comportamiento inteligente. Si durante ese tiempo el programa era capaz de engañar a su interlocutor haciéndose pasar por un ser humano, habría superado el famosísimo test de Turing. Pero, ¿por qué es tan difícil que un programa de ordenador pueda mantener una conversación? Los productos comerciales actuales como Google Home, Alex, Siri y otros se basan en sistemas de diálogo predefinidos, con poca capacidad para la improvisación. Y es que en el mundo de los chatbots y los asistentes virtuales no te debes preguntar sobre el tiempo que hará mañana. Actualmente existen aplicaciones en los campos de la medicina, la industria, los videojuegos o la banca. Es el caso de Xiaoyi, un robot desarrollado por la empresa china de inteligencia artificial iFlightech, que se convirtió en 2017 en la primera máquina del mundo en superar un examen para ejercer la medicina. Xia, como la llaman sus amigos, ha alcanzado una puntuación de 456 puntos en las pruebas del National Medical Examination en China, obteniendo 96 puntos por encima de la nota media requerida para aprobar. Este robot médico está desempeñando funciones de apoyo a los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud, siendo siempre supervisado en todo momento por los doctores. En el campo del envejecimiento saludable, por ejemplo, dos grupos de investigación americanos estudian el uso de asistentes de voz en la detección de demencia. Utilizan altavoces interactivos como Alexa de Amazon o Google Home para detectar el deterioro cognitivo temprano. El equipo de investigadores espera desarrollar un sistema que detecte los cambios de patrones del habla para determinar si alguien está en riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer. Incluso hay investigadores que están estudiando si es posible detectar la COVID-19 solo por la forma de hablar. Voicit, una startup de Israel, ha conseguido desarrollar modelos de voz capaces literalmente de traducir la voz de personas con severas dificultades motrices a la hora de hablar, como consecuencia, por ejemplo, de una parálisis cerebral. Para ello, combinando un modelo muy creativo y novedoso la tecnología de análisis y síntesis de voz. En primer lugar, Voicit es entrenado con la voz de una persona con trastorno del habla severo. Tras este entrenamiento, Voicit es capaz de entender la voz, transcribirla y reproducirla mediante el uso de voz sintética. Aquí, en España, la Fundación Bicontech ha desarrollado Areva, un asistente virtual basado en voz y realidad aumentada para el apoyo y guiado del operario a la hora de realizar tareas y procesos en entornos industriales. Mediante el uso de esta asistente virtual, el operario puede manipular un brazo robotizado para realizar tareas de mantenimiento. ¿Y si nuestro teléfono móvil fuera capaz de ayudarnos a gestionar el correo electrónico y nuestra agenda mientras conducimos al trabajo? Podría incluso traducir y resumir los informes y documentos y detectar la información más importante o redactar un correo con el dictado de nuestra propia voz. Estamos ante una nueva era para el procesamiento del lenguaje natural. Los asistentes de voz han llegado para quedarse y lo usaremos de forma tan natural como natural es el lenguaje con el que hablamos.